vamos a realizar un EPUF interactivo y le vamos a ir colocando todo tipo de interactividad ya tengo hecho otros vídeos sobre este tema pero vamos a introducir pues algunas cosas nuevas y otras que se repiten porque no han cambiado tengo aquí ya el documento hecho a la medida que yo quiero antes de empezar a hacer toda la interactividad pues ya tenemos creada un poquito qué es lo que vamos a hacer en cada página cuáles son primero las decisiones tomadas es un documento de página única a convertirlo en EPUF yo puedo decidir si va a ser un documento que ocupe toda la pantalla o la pantalla va a estar partida por la mitad y en una parte va a ser una página y en otra pues la otra página eso viene bien pues cuando el cuento del libro está creado ha creado un formato de doble página no y las ilustraciones están llegamos entre una página en la otra pues igual puede venir bien pero sí que hay que valorar siempre el pasarlo a una página para que se vea todo pues mejor no y más grande no olvidemos que las tablets son de unas 10 pulgadas de media y se puede ver un poco pequeño sino no las las ilustraciones también se ha decidido que las páginas sean en apaisado no depende del diseño puede ser vertical pero en apaisado pues creo que va a quedar mejor y también hemos pensado que los títulos entran siempre volando desde arriba o no bueno esto es una decisión que igual se puede ir cambiando sobre la marcha y luego hemos creado un poquito pues la página la paginación del documento y qué es lo que se va a hacer pues en cada una de las páginas no íbamos a ir siguiendo pues estas indicaciones que hemos pensado que es que es la interactividad que nosotros queremos darle no es buena idea ir haciendo sobre la marcha y a ver qué pasa sino primero conviene saber qué es lo que quiero y luego aplicarlo no entonces en un primer momento una vez que yo he hecho esta tabla y sé que quiero hacer no que interactividad quiero hacer en cada página lo que tengo que hacer es empezar a buscar esos elementos multimedia multimedia que me hacen falta no si me falta alguna ilustración pues hacer la ilustración si necesito algún sonido pues ir a buscar en alguna biblioteca de sonidos de internet pues esos sonidos es decir todo el material que necesito pues traerlo aquí y luego ya a partir de aquí pues ya ir empezando a hacer esa interactividad en la primera página simplemente les quiero indicar que es como un índice interactivo en el que yo comento que es en qué páginas hay algún tipo de interactividad es decir le vamos a dar una ayuda le vamos a dar una ayuda al al lector pues para que sepa que cuando vea este icono pues quiere decir que hay algún objeto que puedes mover con el dedo porque si no igual pueden ir pasando las páginas y si no saben que hay algún tipo de interactividad pues no la buscan no este icono por ejemplo en esta página hay algún objeto en el cual puedes clicar y bueno pues hay un botón haces clic y va a pasar algo no y este otro icono pues que existe algún sonido algún vídeo que se puede se puede reproducir no ese es ese primer índice que puede ser más grande más pequeño o depende del libro pues igual no hace falta vale entonces esta página no va a tener ningún tipo de interactividad o como mucho vale pues que el índice pues aparezca de algún lado pero bueno yo creo que esta primera es la única que no le vamos a dar nada de interactividad quiero comentar sí que quiero comentar que si voy a archivo ajustar documento vale lo he creado un documento móvil rgb lógicamente tamaño de página escogido ipad y con esta resolución 1024 por 768 píxeles esto depende para para que yo quiera dirigir el el diseño de mi de mi publicación interactiva es para hacerlo de un tamaño o de o de otro ahora nos vamos a centrar en este tamaño que es el de el ipad normal vale existen otro tipo de ipad que tienen pues más resolución que este que yo he cogido que es el inicial vamos a decir el básico en este no vamos a hacer nada entonces y vamos a pasar a este pues para ver qué tipo de interactividad le vamos a hacer bueno primero como éste es el archivo original de indesign voy a guardarlo con la palabra interactividad para tener por una parte del original de indesign y luego ya el otro con la interactividad realizada vale en este caso vamos a hacer que es lo siguiente no que al clicar en un botón se abre el telón y si clicamos en el otro botón se cierra el telón el movimiento del telón está sincronizado es decir hay dos telones no la de la parte izquierda de la parte derecha que se van a abrir a la vez no podemos poner un sonido de fondo de cuchicheos y luego que al clicar el botón de abrir también pues hay aplausos vale a clicar en el logo de cinesa porque va a aparecer ahí el logo de cinesa pues que vaya a la web de cinesa aquí tenemos otros botones vale ahora simplemente todos los botones si vamos a vínculos vamos a ver que son dos gif vale los gif animados que se han creado en photoshop y no hay creado ningún botón ahora mismo entonces lo vamos a convertir a botón tanto este botón como este otro como también el telón izquierdo y el telón derecho para que funcione vale además además en esta parte derecha tengo dos gatos uno con los ojos abiertos y otro con los ojos cerrados para crear una animación vale que va a ser que aparezca el gato con los ojos se abren y los ojos se cierra manera de control z para que vuelva esto es bastante sencillo vale porque voy a ir por ejemplo animación voy a escoger el gato que está arriba vale bueno primero todo esta parte que tengo ya aquí de pues que tiene que ver con animación lo tenemos en ventana interactivo y aquí está todo 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 lo que puedo hacer de interactivo con con InDesign no el primero es animación pues yo que quiero de este gato que haga pues que desaparezca para que se vea el de abajo no entonces voy a decir que le voy a decir aparecer cuánto quiero que tarde pues dos segundos pues dos segundos vale que desaparezca y que luego lo tiene que volver a aparecer no para que esté todo el tiempo el gato moviéndose le voy a dar un bucle y bueno luego veremos a ver qué qué es lo que hace vale lo dejamos ya así esa parte ahora vamos a hacer la animación de los telones para que se abran bueno entonces voy a bloquear un poquito esta capa que se pone rectángulo no esta que es cortinas vale esta capa de cortinas es esta parte no que está tapando todo porque si no no me deja escoger los telones no ahora que tengo escogido el telón derecho le voy a decir quiero hacer con esto una animación no qué animación en este caso tiene que entrar volando desde la derecha vale y va a ir hacia adentro bueno esa es la primera opción yo quiero justo lo contrario que vaya hacia afuera pero ahora ahora lo podemos ahora lo vamos a cambiar o si no le digo que sea entrar volando desde la izquierda y en vez de decirle hasta la ubicación actual le digo desde la apariencia actual con lo cual se va a ir hacia allí que es igual lo que yo necesito no que entre hacia aquí para que se cierre sino que se abra le voy a dar una duración de dos segundos aquí pone duración dos segundos opacidad no quiero ningún tipo de opacidad le pongo ninguna y vamos a ver si con esto funciona primero vamos a darle a play y vamos a ver si el gato parece que hace como que se le ven los ojos y vamos a ver a si se abre el telón vale sin hacer nada el telón derecho lógicamente que es el único que hemos animado vale vale se abre perfecto no si el gato si os fijáis se le abren y se le cierran los ojos vale ok parece que está bien ahora lo único que yo quiero que esto se ejecute que el telón se abra no cuando cargo la página sino cuando dé a este botón vale pues eso es lo que vamos a hacer voy a escoger en vez de en la opción eventos en vez de coger pero al cargar la página cojo al hacer clic vale y esto se va a ejecutar cuando hagamos clic en algún botón cual botón este de aquí entonces escojo este botón y ahora voy a ir a botones y le digo este esta figura este gif animado conviértelo en un botón que se va a llamar abrir vale ya está hecho y quiero que haga una acción ¿qué acción? pues la doy al plus que me ejecute una animación ¿vale? veis todas estas opciones que hay aquí solo funcionan cuando es un epuf ¿vale? eh todas estas eh perdón estas solo cuando es un pdf interactivo y las demás funcionan tanto con epuf como con pdf interactivo con epuf yo quiero que se ejecute una animación como solo he creado una animación aquí perdón he creado dos ¿no? la del gato y la del telón voy a escoger la del telón porque la del gato se va a ejecutar automáticamente al cargar la página vale eh me he dado cuenta que eh no he quitado la opción de a cargar la página vale solo tiene que estar activo al hacer clic ¿no? automático activar el botón es lo mismo vale vale aquí ya hemos escogido antes de entrar volando ¿no? ahora vamos a este otro vale escogemos este de la una izquierda y le vamos a hacer una animación antes era entrar volando desde la eh izquierda y ahora vamos a decir entrar volando desde la derecha vale y igual que antes le vamos a decir hasta la apariencia actual actual un momentito desde la apariencia actual a ver que la hemos dado aquí eso es desde la apariencia actual la velocidad dos segundos no se va a ejecutar al cargar la página sino al hacer clic con él quitamos la opción de intensificar porque no queremos ningún tipo de opacidad vale opacidad ninguna y ahora también le voy a decir que al hacer clic en este botón vale se ejecute esa animación vale eso se hace desde botones vale ya tiene aplicada una animación que es este telón ahora le voy a decir que también quiero hacer el otro telón a la vez ¿no? entonces le hago clic otra vez a la acción de una animación que animación pues en este caso el telón izquierdo y ahora ya se van a ejecutar los dos cuando hagamos clic aquí vale pero también quiero que se ejecuten a la vez primero un telón y luego el otro bueno eso igual lo vamos a hacer después vamos a probar si funciona pero antes de probar si funciona le voy a decir que con este botón quiero quiero que se cierre ¿no? con este se abre pues con este que se cierre ¿no? lo convertimos a botón con este con este icono de aquí y le llamamos cerrar y ahora lo que yo quiero es que se ejecute una acción que va a ser la animación pero invertida ¿verdad? entonces cojo el telón derecho y le digo que me invierta ¿vale? que me haga justo lo contrario ok otra acción para el otro telón vamos a ir animación que animación hemos dicho que en este caso es telón izquierdo y ahora al dar aquí se tienen que abrir primero uno luego el otro y al dar aquí se tienen que cerrar primero uno y luego el otro vamos a ver si nos funciona bien y luego lo sincronizamos para que vaya todo a la vez ¿no? los dos telones a la vez porque la animación de los ojos del gato se va a ejecutar todo el tiempo ahí en segundo plano vamos a comprobarlo vale los ojos se abren y se cierran clic se abre uno se abre el otro vale aquí hay un fallo que ahora lo vamos a corregir ¿eh? pero a ver abrir se abre uno se abre el otro el de cerrar parece ser que no hemos hecho bien este vuelve a su estado inicial ¿no? vale primero lo voy a sincronizar y luego corregimos el error ¿cómo se sincroniza? vamos a ventana interactivo en opción que pone temporal temporización y así le digo quiero que estos dos telones ¿no? escojo uno, escojo el otro se ejecuten a la vez le doy un clic aquí vale ok vamos a este y lo mismo ¿no? porque eso depende del botón que yo tenga escogido escojo estas dos animaciones de este botón y le doy a este botón para que se ejecuten a la vez vale la temporización y este ya está espero que hayamos cometido un fallo a la hora de hacerle la la animación vale vamos a corregirlo un poquito y vamos a ver qué es lo que hemos hecho más primero voy a ir al de abrir y voy a ir a abrir la animación bueno creo que esto estaba bien desde la apariencia actual vamos a ver vamos a ir a botones le he dicho primero que reproducir reproducir de lado derecho de lado izquierdo vale esto está bien bien de cerrar también reproducir este es invertir y este se me ha olvidado darle invertir parece ser vale vale voy a guardar que ya creo que está hecha esta página y vamos a ejecutar otra vez a ver si nos funciona bien clic vale se abren a la vez clic se cierran a la vez perfecto vale ya tenemos esta primera página hecha casi así porque falta hacer aquí un enlace hacer clic que vaya a la página web de cinesa no es lo último que nos queda por hacer vale voy a ir a capas y lógicamente como no puedo verlo de cinesa voy ahora a ocultar los dos telones escojo esta página de cinesa este icono de cinesa y tengo que hacer tengo que convertirlo a botón lo vamos a convertir a botón le damos a icono y le ponemos de nombre cinesa aunque no es imprescindible convertirlo cambiarle el nombre vamos a decir vale y esto que quiero que haga pues quiero que vaya a una url ¿no? ¿a qué url? bueno tengo un archivo ya un poquito tenéis ahí un archivo con las vale con algunas cosas de código así que podamos luego utilizar pues lo vamos a ir copiando en este caso es el link a cinesa y entonces ¿a qué url? tiene clic lo pego y esto ya va a funcionar bueno vamos a activar la visibilidad de las dos capas porque si no no podemos ver que esto funciona le doy a ejecutar el vale vamos a ver se abre se cierra se abre y bueno este botón no funciona ahora mismo pero luego va a ver bien sin hacer nada vale de aquí no puede no puede salir vale pero no os preocupéis ya le hemos dicho aquí voy a quitar esto para que se vea que vaya a la url de cinesa y después cuando lo veamos en la aplicación va va a ir al navegador vale pasamos a la siguiente página y en esta página lo que quiero es que cuando haga clic aquí se me muestra esta foto se me muestra esta foto voy a ir desplazando cuando haga clic aquí se me muestra esta foto cuando haga clic aquí se me muestra la foto correspondiente y cuando haga clic en este se me muestra hay cuatro miniaturas y cuatro fotos en grande vale entonces lo que tengo que hacer es convertir vale primero esto en un objeto de varios estados se llama tengo que escoger las cuatro fotos que yo quiero que es bueno estas cuatro fotos de fondo que son los cuatro estados que va a tener la página y luego le voy a decir le voy a decir lo del botón de hacer clic aquí para que ejecute ese botón voy a pinchar fuera y hago así se me va a escoger todas las fotos que hay ahí y desde ventana interactivo voy a coger la opción de estados de objeto vale se me pone esta opción aquí y le voy a decir nuevo estado de objeto se me han creado en este caso cinco estados de objeto porque porque había una un escogido todo y en fondo había un marco rojo pues ese marco también me lo ha cogido vale le voy a borrar este marco rojo que no me vale para nada y ahora ya tengo vale estado uno es la primera foto estado dos es el botón este tres vale este están cambiados en orden vale el tres es la última pero y el cuatro es este de aquí no pasa nada mientras sepa también le puedo cambiar el nombre pero bueno por ahorrar un poco de tiempo no lo voy a hacer voy a dejar aquí si eso pues para ver el icono igual es más fácil ahora voy a ir a botones y le voy a decir lo siguiente este lo voy a convertir en un botón y le voy a decir que cuando haga clic aquí se me vaya a este estado vale acciones y si busco aquí pone no en sólo en sólo la acción de ir a estado a que estado en este es el estado uno que era este primero ok y así continuamos vale voy a este dos y le digo si no le doy a la opción de convertir a botón y voy aquí directamente y escojo ir a estado automáticamente se me convierte ya en un botón eh a que estado el segundo vale acordaos que este era el estado cuarto y es el estado tercero clic aquí y bueno clic ahí acciones ir a estado y en este caso es el cuarto estado clic aquí ir a estado y estado 3 vamos a ejecutar directamente no está es bastante rapidito y según le vamos dando pues va cambiando el estado ok ya veis que antes le hemos añadido aquí el iconito este de que hay que hacer clic no en algún sitio bueno esta página ya está cerrado no vamos a utilizar más esta opción de eh estados de objetos pero veis que es bastante simple no convertir lo que quiero que cambie a un objeto de varios estados y luego con un botón voy cambiando de estado en estado así que esto ya lo cierro vale voy a guardar que ya he hecho unas cuantas cosas no se me vaya a bloquear o yo que se que no 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 no